Buenas tardes mi gente linda, volvimos al ensayo con mis músicos Javier Toscano, Joel Fernández y Nicolás Martínez, Mujeriego Bueno, Zambita No sé para qué volviste, si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás, yo de cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, que nada me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada? Solo la pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis amas para olvidar Mis amas vivieron conmigo, partí de mi soledad Mis amas vivieron conmigo, partí de mi soledad Y atrás, mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Que mal me hace recordar Mis amas ya son de barco Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué he venido buscando Llorando mi amor, llorando, también no olvidarme vos Qué pena me da de a ver que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mis zapas para olvidar Mis zapas para olvidar, para olvidar Muchas gracias